Hola amigos, hoy quiero presentarles desde Córdoba, Argentina, sur de América, una entrevista-reconocimiento al talentoso cantante y compositor, nacido en la consulta, Mendoza, Argentina, Daniel Altamirano. Daniel Altamirano, una extensa carrera cosechando éxitos y premios. Con el grupo Los Altamirano, con los de siempre y como solista consagrado, tiene millones de discos vendidos y el afecto del gran público. Sus canciones románticas marcaron un hito en la historia de la música popular. Aclamado en los festivales, siempre revaloriza las raíces con letras sanas y nobles. Daniel Altamirano comenzó a los 15 años a ensayar e interpretar canciones en el patio de su casa, junto a sus hermanos Julio y Mario. Daniel Altamirano es un cantautor aplaudido internacionalmente. Su carrera se inició en Argentina con el trío que integró junto a sus hermanos Los Altamirano, quienes alcanzaron la consagración cuando lograron subir a escena en el Festival Mayor de Folclore de Cosquín. Años más tarde, Daniel formó parte de los de siempre, agrupación que le permitió conquistar el reconocimiento del público argentino y más allá. El camino solista fue largo pero signado siempre de grandes éxitos. Daniel Altamirano habla del recorrido artístico presente y anécdotas únicas. En este diálogo memorable, Daniel Altamirano hace relucir su magnífica voz. En la edición 2019 del Festival Mayor del Folclore de Cosquín en Argentina, Daniel Altamirano fue galardonado con el premio Camín a la trayectoria. En instantes, desde Córdoba, Argentina, Leandro Gasco presenta un conversatorio único con el gran Daniel Altamirano. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.